Estaban muy encasillados como el bueno, quería buscar algo diferente y creo que lo encontré con esta serie. Mi personaje es el que desenlaza toda la historia realmente porque es un juez corrupto que le hace una mala jugada a los prisioneros de la rotunda en México y le secuestran la hija y de ahí se desenlaza toda la historia. Entonces el reto era realmente que la gente me viera de otra manera y por los comentarios que vi después de la presentación creo que funcionó. Encantado de verlos, ojalá se vean la serie El Recluso, ahí estamos haciendo lo mejor que podemos.